muy buenos amigos aquí estamos en un nuevo vídeo alguien que haya leído el título porque será algo relacionado con esto que tenemos aquí se habrá vuelto loco freidora inteligente de xiaomi sí chicos además es oficial de xiaomi aquí estáis viendo el logo de xiaomi xiaomi smart air fryer pro 4 l o sea la 4 litros es esta la tenemos todavía sin abrir vale nos la ha mandado la gente de movimur y hay que decir que la vi hablé con ellos y dijo oye puede resultar interesante ya que esto es un canal de tecnología no deja de ser un canal de tecnología y puede resultar interesante tener una freidora de estas y enseñarla por si alguien le puede interesar la traigo por eso que digo no porque esto sea un canal de cocina no porque nada sino porque es una freidora inteligente para que veáis también la tecnología llega ya en al mundo de la cocina esto no es nuevo pero que me hace mucha gracia que xiaomi tiene de todo o sea así que tiene de todo xiaomi smart air fryer pro así que vamos a abrirla chicos la tengo aquí voy a ver cómo coloco un poco esto para para abrirla y hacemos el unboxing y la probamos que es lo más importante y a ver si nos alimenta bien esta freidora inteligente vamos lo primero abrirla bien chicos aquí la tenemos como os decía antes xiaomi xiaomi no deja no deja de sorprendernos air fryer de xiaomi una freidora de aire estoy buscando mi corta mi corta uñas con el que vamos a abrir con el que vamos a abrir esto como digo xiaomi tiene de todo el ecosistema de xiaomi es muy muy grande hay pocas marcas que tengan tantísimos productos y hay cosas que a tener es aprobar porque notas tienen otras marcas y xiaomi sí y esta freidora inteligente que como os he dicho antes no sé si se verá en ese plano pero lleva control de aplicaciones hace una freidora inteligente por eso mismo porque en principio imagino que se podrá conectar a internet y tendremos ahí el control de la misma es más incluso intuyo intuyo que se puede que se puede actualizar y todo esto puede ser ya el acabó se venga todo conectado a internet así que vamos a abrirla vamos a sacarla joder que no quiero romper nada epa y vamos a ver cómo es y la pondremos en marcha y os lo enseñaré vale esto como digo esto no es un canal de cocina pero en un momento dado podemos transformar en un canal de cocina en un momento o sea bueno así viene presentada vale la tenemos el manual lo tenemos manual de usuarios a lo tenemos en español el manual vale manuales aquí que ahora me lo le echaré un ojo la garantía como ya sabéis la gente que nos ha cedido esto es la gente de movimur que colaboramos con ello ya habéis visto aquí bastantes vídeos es una tienda donde tiene un montón de productos y este es uno de ellos o sea chicos este es uno de ellos así que no voy a sacar esto ojo 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 que aquí tenemos una pequeña promoción de la gente que ya os digo dejaré el link en la descripción es para que lo veáis bueno la rejilla esto lo vamos a echar todo aquí la rejilla para poner toda la comida mira 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 el r2 de 2 que tenemos aquí ojo 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 el r2 de 2 que tenemos aquí madre que me mola mucho el diseño el diseño mola muchísimo en blanco y demás la ruleta imagino para controlarla aquí tenemos la la el cofre donde donde se pone y algo muy interesante es que lleva un cristal por tanto vamos a poder ver lo que estamos cocinando o sea que genial la voy a montar chicos quería enseñarnos un poco el unboxing y ahora os enseño también la aplicación y demás me voy a leer el manual y nada oye vamos al lío bien chicos el funcionamiento de la freidora es muy muy sencillo tiene el botón de encendido aquí y lo que hacemos es dejarlo pulsado y se enciende la freidora como como veis aquí le sale como una señal a ver si le puedo hacer un poco de zoom para que lo veáis más de cerca veis que le sale una señal de wifi y luego tenemos un menú que nos pone manual si giramos la rueda porque esto es una rueda que podemos ir de izquierda a derecha como veis vamos cambiando entre las diferentes opciones luego como vais a ver tenemos al final del todo una que pone ajustes en ajuste vamos a poder configurar el wifi que yo ya lo tengo configurado vamos a poder restablecer y demás vale y poquito poquito más una vez que lo tengamos simplemente para salirnos de este menú dejamos pulsado vale y volvemos atrás al dejar pulsado volvemos atrás sin ningún problema a ver que la voy a colocar que no quiero que se caiga sin ningún problema vale y ya desde aquí volveríamos a los ajustes en cuanto a las opciones lo que es en sí no tiene mucho más aquí ajustaríamos de manera manual tiempos y temperaturas como estáis viendo aquí ajustaríamos tiempos y temperaturas y para volver para atrás es dejar pulsado y volvemos para atrás y luego aquí tenemos diferentes presets pero creo que lo más importante de esto no es en sí lo que podamos hacer desde la desde la propia freidora porque la propia freidora es una freidora de aire que ya llevamos muchos años viendo en las cocinas sino la aplicación y la opción de conectividad que tiene que y ahora os enseñaré bien chicos esto lo vamos a grabar así no sé cómo se oirá voy a intentar luego arreglar un poco el sonido pero vamos a grabar así y os voy a poner la pantalla por aquí como estáis viendo con el xiaomi mi home vamos a poder controlar la freidora en este caso voy a descongelar unas piezas de carne que tengo aquí dentro del cajón el cajón es de 4 litros y chicos el cajón además tiene ahí una ventanita que luego os enseñaré vale lo que voy a hacer es descongelar estas piezas de carne desde la misma freidora estaréis viendo la aplicación y como vais a ver chicos la aplicación tiene varios presets que nos van a permitir configurar la freidora desde digamos cualquier parte de la casa siempre que estemos conectando siempre que esté conectada a internet vale si no estamos en casa también la vamos a poder controlar ya que el xiaomi home se conecta a través del servidor y podemos controlar la vale pero en este caso vamos a usar la opción descongelar lo que vamos a hacer es meter esto aquí que no la líe vamos a ver lo metemos aquí una vez puesto le vamos a dar a la opción descongelar vale le damos a descongelar como veis 45 grados a 10 minutos para descongelar los productos aquí podríamos configurarlo a nuestro gusto pero bueno esto es lo que nos recomienda dicha freidora así que lo que vamos a hacer es iniciar el programa y como habéis visto se pone en marcha ella sola bien chicos nos queda un minuto queda un minuto quería que vierais la pantalla del móvil además de que vierais cuando termina como nos avisa para que ya lo veáis todo como digo esto no es un canal de cocina es un canal de tecnología y me parecía muy muy interesante el tema de la airfryer de xiaomi porque al estar conectada en nuestro teléfono móvil nos va a permitir llevar un control más digamos estar más no tan pendiente de la freidora sino que a través del smartphone lo vamos a poner todo está casi descongelado por lo que puedo ver si está casi descongelado como os he dicho la pantalla nos la ventanita nos ayuda bastante para saberlo y nada vamos a esperar a que termine y ahora cuando termine lo pongo lo pongo y os lo os lo enseño nos lo ha completado como habéis visto en la pantalla del teléfono también nos ha marcado como como completado ya le podríamos dar a ok a nos avisa de que ha terminado y ahora pues vamos a ponernos en marcha así que esto lo pongo a cámara rápida esto como digo no es un canal de cocina aunque uno se alimenta bien lo ponemos en marcha y y nada y vamos a hablarle ya caña bien ya habéis visto cómo lo hemos lo hemos preparado en el en este momento lo que tenemos es carne y lo que vamos a seleccionar aquí es el tipo de carne que tenemos no sale aquí pero se puede asemejar a las alitas de pollo como vamos a estar pendientes y demás nosotros lo que hacemos es darle alitas de pollo nos dice cantidad de ingredientes y pone una sola capa doble capa en nuestro caso es una sola capa le damos la temperatura y 15 minutos así que le vamos a dar a comenzar y nada chicos y así es como funciona el tema de esta air fryer inteligente ya nos dice a qué hora va a terminar a mitad del proceso nos va a decir que le demos la vuelta y un poquito más chicos vamos a esperar a que termine luego os enseño el resultado y con esto ya casi 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 que tenemos este vídeo como algo os quiero enseñar nos nos está diciendo que por favor le demos la vuelta a la comida así que simplemente abrimos se pausa vaya pinta está teniendo esto vamos a cambiarla de sitio y seguimos 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 bueno ya nos avisó ya ha terminado ya lo tenemos aquí hemos terminado y esta es el resultado que no sé si lo veréis bien porque poca luz a ver ahí este es el resultado de nuestra comida madre mía madre mía madre mía a ver y hay chicos madre mía estaba terminando de editar el vídeo de la freidora y me da cuenta que no he cerrado el vídeo que no he hecho cierre bueno lo hacemos aquí de decir que gracias a la gente de movimur por mandarnos esta freidora de aire increíble llevo ya unos 15 20 días casi 15 días probándola y la verdad que me ha funcionado perfecta funciona muy bien la conectividad con con la aplicación de xiaomi home es perfecta y os tengo que decir que me gusta mucho el precio ronda unos 128 euros en el momento de grabo el vídeo ya sabéis que estos precios varían un poquito arriba abajo dependiendo de la semana así que estar atentos yo os dejo el link de nuevo gracias a la gente de movimur por mandarnos la tenemos un producto medio de cocina medio tecnológico que puede estar muy muy interesante nos vemos en el próximo vídeo chao 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 adiós